La presente notifica a quien pueda interesar que Cuba se va a librar de aquel que la sacrifica. Cansado del que predica según como sopla el viento, el pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía, se acabó el sometimiento. Ya la doctrina asesina no nos puede detener, pues no hay nada que perder si la esperanza está en ruina. Los cesares desestiman la fuerza de un pueblo fielo, nuestro aliado justiciero es el sable del decoro, que embistiendo muere el toro, más digno que el matadero. Libertad, libertad, basta ya de injusticia y maldad. Libertad, libertad, Cuba clama y reclama libertad. Estamos harto cansados del terror que se respira, cuanto estira la mentira y el verso mal besado. Basta de brazos cruzados, no más rodilla en el suelo, pondremos fin al plageto, que tanta sangre ha costado, no seremos más esclavos bajo nuestro propio cielo. Lebertad, libertad, libertad, así que den advertidos los traidores del país... Lebertad, libertad, libertad, lebertad, libertad, libertad, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!